Si usted tiene alguna diligencia pendiente en alguno de los bancos de Guatemala, tome en cuenta que el servicio será irregular en los próximos días, esto también debido a la fuerte demanda de personas que habrán solicitando cierta cantidad en efectivo y demás. A partir del viernes, el servicio será irregular justamente por las festividades de Nochebuena, Navidad y también de Año Nuevo. Así que por favor tómelo en cuenta. Daniel Coyín con más detalles al respecto. Adelante. Gracias por el cambio compañeros allá en Estudios. Si usted tiene planeado realizar alguna operación bancaria durante esta semana, tome en cuenta que la superintendencia de bancos dio a conocer que la Junta Monetaria autorizó que los bancos, sucursales y agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadoras y casas de cambio puedan cerrar el viernes 24 de diciembre a partir del mediodía, debido al descanso correspondiente a la celebración de Navidad, por lo que las actividades bancarias se retomarán con normalidad el lunes 27 de diciembre. El comunicado de la CIP detalla que queda a discreción de cada entidad, pese a sus servicios a través de agencias designadas o ventanillas especiales. A partir del 23 de diciembre se publicará en el portal de la CIP el listado oficial de las agencias que brindarán un servicio especial durante la SUETO. Por aparte, la red de más de 4 mil cajeros automáticos que se encuentran a nivel nacional operarán con normalidad. Con ese reporte, imágenes de Brian Escobar, retornamos a Estudios Centrales. Excelente, gracias por la información. Estos son los detalles que surgen a través de los diferentes movimientos que van a existir en los próximos días. Las autoridades de la superintendencia de bancos, en este caso, pues dan a entender justamente que a partir del viernes, se escuchó muy bien, el servicio en los mismos será de manera irregular. Esto porque el viernes ya todos conocemos que es 24, obviamente, las familias guatemaltecas van a empezar a reunirse, 25 normalmente, pues la mayoría de empresas y bancos nadie trabaja, nadie labora y pues la misma situación se va a repetir en el siguiente fin de semana cuando se celebre ya el año nuevo. A partir del viernes, los servicios en los bancos serán de manera irregular. Si usted tiene algún trámite pendiente que realizar a fin de año o durante esta semana, asegúrese de hacerlo antes del fin de semana o mejor dicho, antes del viernes para evitar algún retraso en los mismos.